Pie diabético, síntomas de un mal puede terminar en amputación diabetes. El pie diabético es una de las complicaciones que puede traer la diabetes. La aparición de las úlceras. En el peor de los casos, puede derivar en la amputación de miembros inferiores. El Dr. Jaime Aguilar, del Hospital San Martín de Quillota, explicó a Radio Bio Bio la gran incidencia que tiene este mal. El número de pacientes amputados por pie diabético representa al nivel mundial el 50% de todas las amputaciones no relacionadas con traumatismos. El pie diabético se da entre personas que padecen la enfermedad y que, por los altos niveles de azúcar en sangre, sufren neuropatía diabética, es decir, que sus nervios y vasos sanguíneos se dañan. Las señales a las que hay que prestar atención son hormigueo, entumecimiento y dolor o pérdida de la sensibilidad en los pies. Este último síntoma es el más importante, porque al perder la sensibilidad, el paciente puede tardar en darse cuenta que tiene una herida y esta puede infectarse. Como los vasos sanguíneos están dañados, la sangre no circula como debería y las heridas demoran en cicatrizar bien. Si esto deriva en una gangrena, el pie corre el riesgo de ser amputado. En diálogo con el mismo medio, Amanda Campos, de la Universidad de San Sebastián, alertó sobre las primeras señales del pie diabético, las personas sienten entumecimiento y cambios en el color de la piel por sectores. La ciencia sigue avanzando en la búsqueda de soluciones para este mal. En 2014, la empresa chilena de biotecnología Cooper Science desarrolló un compuesto que ha dado buenos resultados en personas con pie diabético.